Nos juntamos, no soy tuyo ni tú mía No quiero dormir aquí, la cama está fría Y me siento solo, solo Esperando que tú vuelvas Y que tan solo Nos dejemos llevar Tú estás sola Yo estoy solo Los dos sabemos que esto es pasajero Sin compromiso, al principio certero Yo no paro, yo acelero El mejor aunque no sea el primero Me vuela y me hace escapar Te quiero conocer más ¿Por qué no nos vamos de acá? Yo sé que me quieres raptar Voy a poner el modo de avión Nos juntamos, no soy tuyo ni tú mía No quiero dormir aquí, la cama está fría Y me siento solo, solo Esperando que tú vuelvas Y que tan solo Nos dejemos llevar Tú estás sola Yo estoy solo, solo Sabía que pasaría algo entre nosotros No involucro, no involucro sentimientos Tengo el corazón roto Con nadie yo estaría, yo sé que tú besas a otro Pero al final del día Pero al final del día Me manda video o foto A veces pienso que me pierdes la mente Ya tengo 22 y ya me enteré que todos mienten Es tan absurdo, siempre hay desilusiones Todos morimos como las flores Nos juntamos, no soy tuyo ni tú mía No quiero dormir aquí, la cama está fría Y me siento solo, solo Y me siento solo, solo Esperando que tú vuelvas Y que tan solo Nos dejemos llevar Tú estás sola Yo estoy solo Solo No quiero dormir aquí, la cama está fría 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 No quiero dormir aquí, la cama está fría